Martes de información continúa a través de nuestros diferentes canales de información. Yo soy Enrique Legorreta y estas son hoy las noticias en regeneración. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que esta semana México enviará a Argentina los primeros cuatro lotes de la vacuna AstraZeneca envasada en nuestro país, lo que equivale a 3.403.080 dosis. En este sentido, el primer mandatario de Argentina, Alberto Fernández, señaló en la mañanera que el acuerdo de producción de vacunas entre Argentina y México va a beneficiar a toda América Latina, pues va a garantizar que los países de la región accedan a más dosis. Asimismo, subrayó que van a provocar que los países latinoamericanos tengan mayor independencia en el acceso a vacunas para inmunizar a su población. Fernández también agregó que durante una reunión que sostuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ambos líderes coincidieron en que los países que no producen el biológico que combate SARS-CoV-2 se enfrentan a múltiples dificultades para conseguirlo. El juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez, concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión girada para el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá de ser privado de su libertad personal hasta en tanto se resuelva lo que procede en la suspensión, señaló el juez. Para ello, el órgano jurisdiccional, el panista, en efecto, tiene la calidad jurídica y política de gobernador constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas, es decir, en una primera interpretación tiene fuero. Además, se fija una garantía de 100 mil pesos para que surta efecto la suspensión y será el 7 de junio, un día después de las elecciones, cuando se determine si se concede la suspensión definitiva. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que México ya suma 19 semanas a la baja de contagios de COVID-19. Estamos viviendo una situación semejante a abril de 2020, pero en vez de ir a la alza, vamos a la baja. Asimismo, el funcionario detalló que se ha vacunado a más de la quinta parte de la población elegible para aplicar las dosis, es decir, de adultos, lo que sitúa a México entre los primeros 10 países en administrar vacunas. Toma eso, pan. Haber vacunado 18.6 millones de personas que representan 21% más de la quinta parte de la población elegible para ser vacunada, que en este momento es la población adulta. Tenemos vacunados a 18 millones de personas, lo que representa el 21%, más de la quinta parte de la población elegible para ser vacunada, apuntó el subsecretario. Andrés N., presunto feminicida serial, fue trasladado al penal de Tenango del Valle en el Estado de México porque reos del penal de Barrientos intentaron asesinarlo. El abogado dijo para Milenio que el hombre de 72 años sufrió un atentado en el centro penitenciario de Tlanepandla, por lo que la directora solicitó una audiencia para que su traslado sea a otro centro preventivo porque no existen las medidas de seguridad necesarias. Varios reos se enteraron del caso e intentaron privarlo de la vida, aseguró el abogado. Además, la Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que Andrés N. lo van a trasladar a otro penal por su seguridad. Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE retiraron el registro a tres candidaturas de diputaciones federales de Morena y del PT, que, supuestamente, mintieron al asegurar que no contaban con una sentencia por violencia política de género. Por mayoría de votos, los consejeros aprobaron quitarle el registro a Manuel Guillermo Champa Moreno, candidato a representación proporcional de Morena, Ana Elizabeth Ayala Leiva, de la coalición Juntos Hacemos Historia, y Raúl Tadeo Nava, candidato del Partido de Trabajo, tras caer en falsedades y faltar a la protesta de decir verdad. Tras el análisis correspondiente, se comprobó que Manuel Guillermo Chapman Moreno tenía una denuncia de la síndica Angelina Valenzuela por violencia política de género en su contra desde su posición de presidente municipal en Ajome, Sinaloa, así como parte de Ana Elizabeth Leiva desde su cargo de tesorera municipal. Respecto a Raúl Tadeo Nava, dijeron que la denuncia se dio luego de que Flores de Ciré León Hernández, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, envió un escrito al INE en el que advirtió que el candidato tiene una sentencia firme por violencia política de género como presidente municipal de Coautla en contra de la síndica María Paola Cruz Torres. El primer hombre que recibió la vacuna contra COVID-19 de manera oficial falleció a sus 81 años de edad, informó la BBC. William Shakespeare es el nombre del primer hombre que recibió el biológico anti-COVID en Reino Unido en diciembre de 2020. Sin embargo, cinco meses más tarde, falleció a causa de una enfermedad que no estaba relacionada con el biológico. Los informes de la BBC apuntan que el hombre falleció el jueves pasado a causa de un derrame cerebral. Y seguimos con nuestra sección favorita que podría ser que la sección de los memes de la política, sobre todo por las campañas electorales, mi querido productor Bolo, por favor. Soy el señor Bolainas y vengo de un lugar muy lejano, sí, eso es. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Niños! 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 ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Gracias, me gusta el dinero. ¿Qué lo inspiró a construir un segundo crustáceo cascarudo justo al lado del original? ¿El dinero? ¿Qué rayos es eso? Hasta aquí la información. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Compartan nuestras notas, compartan nuestros videos. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales que van a aparecer por acá. Y sobre todo, ayúdenos a quitar ese candado que Facebook nos está metiendo porque no quieren que sepan muchas cosas a través de nuestra información. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!